Bueno compadre, aquí estamos con el amigo Chambaca, bueno se cortó lo que vieron en el video, se cortó chiquillo, a ver, no se hace que pase que lo reportaron, lo reportaron por ese video chiquillo, y YouTube lo bloqueó así que, ahora voy a hacerlo realmente, vamos a grabar para mañana, mañana va a subir el tema, pues más rato, más rato, sí, bueno chiquillos lo que hago, bueno algunos que están a escuchar, vamos a rifar el PR900 regulado, dos focos de 900 y un premio sorpresa más que nada para el canal, para ir mejorando las cámaras, si quiero una camarita bien buena, si queremos, si queremos, si, 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 si si, 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 si para darle mejor a los mismos vídeos que ven los vídeos y esa es la gracia de ir mejorando la calidad de vídeo para ustedes y si va bien a la rifa vamos a rifar más arriba después si va bien la rifa y a dos 500 el número a dos 500 el chamaro se hace descargo de todo eso va a dar el número para que lo contacten y puedan comprar los numeritos la cuenta a la cuenta de él no de la de la de la número 9 33 93 22 25 chiquillos bueno cuando va a quedar ahí abacito vamos a la aguasar nomás y vamos ajenando sus numeritos y resulta como les digo comenten ahí porque el rifle le gustaría a la rifa si es más para como le decimos para comprar mejores calidades para los temas del canal para los vídeos y ahora se nos mejoran las cámaras si igual es bueno ahora con más cámaras distinto ángulo el armero que tenemos acá en la tienda compresores compresores de riflet y todas las tomas copeta es copeta depende depende todo garantizado todo garantizado una semana garantizada no está bien chiquillos no bueno los que hemos mandado nuestros clientes para allá donde el amigo toloza igual todos contentos todos contentos con así en la panrilla así que eso chiquillos bueno ahí van a ver bueno ya hicimos el envío pero no recién todo así que alguien a alguien le pudo saber que no le gustó parece el envío porque el youtube lo bloqueo de uno no es con ni guardar el vídeo así que tiene que haber sido reporte ahora vamos a esperar que inviten a casarnos no más no estamos completos puede llegar a esta hora de regalo no está bien por cabrón no y lo mejor es que va a ser distinto ángulo desde un puro vídeo hay como siete ángulos más o menos distintos no está grabando no hay las cámaras van a ser en 370 las nuevas cámaras que van a ver 10k 10k estamos tirando igual que todavía todavía están las ofertas de los truques chiquillos los 8 a 40 todavía quedan hemos trajimos otros lotes más de truques por lo mismo porque agradecimos a todos los clientes después mucho los truques casacas y pantalón chiquillos lo conviando en las regiones sobre todo las regiones compraron mucho 40 lucas te han regalado pantalón y casacas ustedes saben hay cualquier cosa y eso te voy a tirar los porros trajecitos no hay problema vamos a ir tirando más pesitas de chiquillos que esto va a hacer para el canal cabrón todo esto es para el canal del amigo Shambaro tortolero de San Javier no los conocéis tampoco pero bueno o busquen como Toby que van a echar tiros el perro diríais ponerlo ahí en la foto el toy lo conoce más el toy como ladrones no hay quien le gane nuestro tío se ha robado como 50 tortos hay completemos al estero nos reunimos que no tiene ninguna el cristian me quitó la cometa como dios ves estamos dos cajetinos para puro ahora haces oye el 23 cajetinos nos volvieron a darse ooooh ya si quieres bajamos más cometa ahí esperarnos como les digo voy a dejar mi whatsapp para que me hable y ahí guardar su numerito chiquillo y bueno ya dijimos ya que más adelante vamos a rifar bueno ahí si comenta si va bien la rifa con el amigo Sanbaro el va a querer rifar otras cosas se pueden hacer más premios esto es para el canal mas luego se compra su asesorio las cámaras y para que quede un video de lujo mas que nada es para eso la rifa gracias por el apoyo a 2.500 el numero y se pueden ganar un rifle el rifle esta aquí tenis 2.40 el kit completo mas los postones aparte ya son 2.50 los focos valen 50 y 8 lucas los mejores del mercado y no igual no pueden ver en los videos y para un plan de sorpresa un lápiz ahí con el lobo un lápiz con el lobo y un lápiz con el lobo ah si chiquillo ahí y el tema ahora del día del papado ah si chiquillo estábamos hablando igual en el youtube en vivo pero como los cortaron se vienen unos premios sorpresa dijo en el día del papado ustedes saben que todos los años Pc Mertuars tira regalos en el día del papado así que la otra semanita vamos a estar haciendo videos nosotros y publicando cuáles van a ser los regalos ahí para a todos los clientes que los compren yo creo que vamos a pedir fotos una mejor foto vamos a tirar fotos yo te voy a darte una foto con el Twitter con el Toby con el Toby a mi cabro déjamelo tranquilo ah ya usted lo va al David se lo ha ido perdiendo mi cabro para acá pero puede llegar esta de camionero y ahí vamos a tirar unos premios y nosotros esta rifa que cuento aparte del amigo Shambaro él está haciendo para las cámaras nosotros vamos a tirar una rifa o sea no rifa premios gratis para los clientes y todos los que compartan la otra semana vamos a decir que es lo que hay que hacer a lo mejor compartir una foto como todos los años con su hijo y todo el tema y después siempre tiramos los premios ya así que igual agradecido a nuestros clientes y a todos por seguir el canal por nuestros clientes acá en el local está el local acá en San Javier los comillas 2315 y el de Quillon Arturo Prat 79 ustedes pueden preguntar por el arsenal que hay acá aquí les voy a mostrar un poquito los rifas R, M22, Nitro Piston P15, T-Rex, P10 el Cosa M16 M60, M25 un Taipan el Taipan podemos tirar después de la rifa una Gela el XM1, llegaron el XM1 la PB750, M30 XM1 Laros, Connova M30 si, igual es bueno un Taipan en la Gama ustedes saben, cañones 60 el Chiquillo, los M60B igual tenía muchos preguntando por los mejorados se los ha agotado aquí el amigo Tolosa es el que hace las mejoras que los deja pero joya, joya, joya ya los M60 han mejorado y de nuevo se los fueron todos el hombre está de nuevo mejorando otros pocos y cuando lleguen vamos a avisar llegan y se van llegan y se van la verdad las cosas quedan muy buenas muy buenas y también es que hay alguna rifa por ahí pues él ha salido una rifa vamos a ver como va saliendo en esto el amigo XM1 y después va a tirar otro ya chiquillo ahí se compra el chat ya chiquillo el otro ya lo tenemos vale, saludo a todos saludo a todos saludo a todos